...de Admir Alcaíno y Alunfandi Vieso, que además es plena en esta semana, tiene novela en mega, en un horario que ha sido súper exitoso para nuestro canal, como es el de la tarde, ¿no? Sí, las 3 de la tarde. Sí, po. Oye, una historia... A ver, cuéntennos alguna, lo que se puede contar, pero no vamos a hacer de spoiler, pero algo así, para entender la relación entre ustedes. La tache, po, mucha, a ver, esta es una historia preciosa. Yo, la verdad, para mí ha sido la mejor televisión que leí yo. Es una... Está basada en hechos reales, en historias que ocurrieron en Chile, lo sabemos. Hay más de 50.000 guaguas entregadas en adopciones irregulares en nuestro país. Y esta es una historia de amor, además, de un amor entre nosotros dos que nos separaron en el fondo cuando éramos adolescentes, jóvenes. Y el amor filial por esta hija que él nunca ha dejado de buscar. O sea, cada uno... Él siente que su hija está viva y nunca en 21 años ha dejado de buscarla. O sea, tú seguiste viviendo tu vida, tú la tuya, pero aún así, entre los dos, siempre tuvieron la esperanza en algún minuto encontrar a esa hija que... Lo que pasa es que a mi personaje la convencieron de que la guagua había muerto al nacer. Que era como se hacía el procedimiento en Chile. Y lo hicieron separarse a los dos cuando eran jóvenes y pasó lo de esa guaguita. Nos hicieron separar. Claro. Nos hicieron separar. Nos hicieron separar. Nos hicieron separarnos. Bueno, ahí están los personajes de Coca Guasini y Alejandro Trejo, que es el cura de la teleserie. Y hay una trama ahí que yo creo que ellos son el cerebro de esta gran mentira. Y nosotros los héroes que vamos a tratar de desentrañar la verdad y dar y ver y también contrastar esta sensación. Porque yo tengo solamente una sensación, una convicción. O sea, que casi se parece a una convicción de que algo me dice que está viva y hay que buscarla, hay que encontrarla. Es muy fuerte la historia. Es que es tremenda, pero yo creo que de todas maneras van a conquistar al público. Y no sé, yo no voy a hacer un spoiler porque ya lo hemos visto en los avances. Ustedes como que se encuentran en la playa, que es una escena como muy bonita. Sí, romántica. Romántica, porque es como que se vuelven a encontrar y es una fuerza muy poderosa. Esa escena, esa justamente... Mucho frío. Mucho frío. Esa escena de gallina. Es súper lindo. Claro, pero ustedes, lo que puedan contar, pero se encuentran y como que la llama del amor o la ilusión de esa adolescencia como que se vuelve a prender. Sí, pues, nosotros en la historia real, perdona, no nos encontramos ahí. No, no, cuéntese eso en la historia real. En la historia real, casualidades de la vida, bueno, él está adoptando, él no puede tener hijos con su mujer. Ah, o sea, está ahí casado. Claro. Qué enredo. A Lorena Capetillo, que es mi mujer. Tu prima. Mi prima, le mando un miro. Claro, con Lorena y vamos a adoptar ya una fundación donde la luz es asistente social. Y justo. Y ahí nos encontramos. Y es bonito porque, o sea... Ahí se detiene el mundo, no hay tiempo, ahí va... No quiere el camino. Claro. Claro, y empezamos a... Y la luz está casada. Sí, estoy casada también. Y al principio nos odiamos porque a mí me hicieron creer que él se había desentendido de mi embarazo y de mi guagua, y de mi guagua muerta, y yo hice todo este duelo sola. Oye, ¿ustedes creen que el horario tiene un desafío especial? Sí, yo creo que sí. Para mí sobre todo. Para mí es un horario que yo duermo, en general, no. No, pero después del almuerzo. No, imagínate, para mí ha sido un cambio todo. Cambio, bueno, casa televisiva, áreas dramáticas. Antes yo corría como un loco porque era el 3 y las cámaras me seguían. Ahora he tenido que aprender la técnica de las cámaras. Aquí, destápate para esta otra. Las cosas acá, el abrazo que me tapaba detrás de ellas. La cara, esto. Es verdad, por otra manera. Otra técnica totalmente. Pero me he sentido súper bien recibido, incorporado. Hay el equipo de Víctor Huerta, de Claudio también, López de Lérida, los directores. Pero además tú has súper demostrado el actor dramático que eres. Bueno, la otra vez te estuvimos pelando, pero súper en buena, lavando tu trabajo. A partir de la serie de Netflix. Claro. Claro. Bueno, ahí yo creo que fue como un... Me sirvió bastante como para controlar mi descontrol. Porque estoy bastante disperso. Oye, pero Jaime Nguita no mueve un músculo. ¿Cómo? Jaime Nguita, ¿cómo se llama en la serie? Sí, Jaime Nguita. 42 horas. No, en las curidas. 42 días. 42 días de la curida. Pero Jaime Nguita es la... Claro, ¿cómo? Mario Medina. Claro que lo mueve, pero ni mira ni un músculo. A propósito, ¿cuántos palitos le echaron a la estufa? Está un poco cálido. No me voy a sacar. Sacan los palitos. Vamos a un recuento que es la serie de Netflix que tiene que ver... Tiene que ver con el asesinato, la muerte de una mujer en el sur, en Puerto Vara. donde tú interpretas al marido. Claro, está inspirada en el libro de Rodrigo Fluxá, Usted sabe quién. Y bueno, fue un desafío, obviamente, trabajar con una cámara, hacer cine. Pero estuve acompañado de muchos colegas, como aquí también lo he estado acompañado de muchos colegas por la luz, que saben hacer el serie. Me han ayudado mucho. Para preparar el personaje de la serie, ¿te entrevistaste con Anguita? ¿O viste videos de Anguita? No, no, no. Porque es una caja de... En serio ese hombre, ¿no? No, en realidad, yo no me enteré, hice casting a distancia primero y después me llamaron presencial con los directores, Claudia Huayquimilla, Gaspar Antillo. Y después de como tres meses, me dijeron que era yo la persona. Y ahí recién me dijeron, Netflix cuida mucho su contenido, que se trata de esto. Está inspirada en este caso, en el libro, en realidad, de Rodrigo Fluxá. Y Rodrigo es guionista, co-guionista con Claudia Huayquimilla. ¿Te gustó el desafío? O sea, me encantó, me fascinó. Y también como sensación, a mí, o sea, yo he vivido hartas cosas en la televisión. He hecho los 80, o el fenómeno del Yerko, el Twitter, los estelares, cosas, la gente se saluda en la calle. Estaba acostumbrado a eso. O pensaba que estaba acostumbrado a eso. Pero la serie realmente ha sido muy, muy impactante lo que pasa con la valoración que me han dado como actor. Y yo se lo agradezco a la gente. ¿Cómo estudiaste el personaje? Y ahora va a ser más... Contigo. Va a ser más aún. Sí. Entonces, estoy muy contento. Estoy pasando una etapa muy contenta porque había tenido una depresión, yo creo, como todo el mundo, del periodo pandémico, sin trabajo, a distancia, los aforos, en los teatros, yo no podía hacer espectáculos y todo eso. Pero que haya salido la serie fue como que me sentí como un renacer de un actor. Y que naciera la posibilidad de la teleserie en donde vuelves a demostrarle a este público que tal vez no te conocía en lo dramático de que sí, está en ti. Además, súper bien acompañado con la luz. ¿Habían trabajado juntos antes o no? No, con la luz nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, ella es mucho más joven que yo. Mucho más joven. Y claro, nos conocemos. Estábamos en la misma compañía, Teatro del Cáncer Vero. Hicimos muchas obras de teatro. La gente, claro, me conoce a mí por la parte del maní confitado, digo yo, pero el maní salado, que cuando uno hace teatro, no es muy promocionado. Yo todos los años hago una o dos obras de Juan Radrigán, de Luis Ribano, que son otros temas. Pero eso nos tiene como... Tanta cobertura. Tanta cobertura. ¿Dónde te sientes más cómodo ahora? Yo sé que esto es nuevo, pero ¿dónde te sientes más cómodo? ¿De Jerko Puchento? ¿A quién? ¿En este amor que están haciendo? ¿En estos otros personajes más extraños como lo que vimos en Netflix? ¿Dónde te hallas más? Sí, me ha gustado eso de retomar como la esencia, porque yo estudié teatro en la Universidad de Chile, entonces, claro, en la televisión estaba este cuento, si no eres bonito, tienes que ser divertido. Y hacía personajes divertidos. es que había, durante los 80, 90, era un cuento, claro, entraba yo a la televisión, ¿por qué? ¿Entraba yo haciendo sketch, cosas así, o hasta servía la cena, señorita Claudia, voz de pueblo en la lejanía, pero de pronto, claro, cuando empiezas a tener cierta relevancia, en los 80 también hice un papel, pero era bastante comedia. Y era bien la ídolo, también inocente. Bien inocente, el personaje que acompañaba a Daniel Muñoz. Yo he aprendido de todos mis colegas, a todos yo creo que les, a todos les saco algo, así como, del Daniel aprendí muchas cosas, ahora también de la luz, la Lorena, que me han enseñado también las cosas de las cámaras, las teleseries, el relácter. ¿Cómo se siente tener dos amores? En la teleserie, digo yo, en la teleserie. me siento súper afortunado, me levanto cada día feliz, agradeciendo cada escena. No mujeres. Te lo juro que estoy muy contento, estoy en una etapa de mi vida, así como que me siento muy contento de la profesión que hago, del cariño, la que en Arrencores me ha tratado, pero ya fuera de serie, me ha dado todas las facilidades de todo. Así es que yo creo, y como decía la luz, este es un guión que escribió la Jimena Carrera con María José Galleguillo, que no te da descanso, como otras teleseries, a veces viene como una meseta, como entre un capítulo y otro, aquí escalón, tras escalón, hasta subir. como la vida misma, no te da descanso. Lu, por favor, acompáñame. Hay una pregunta que solo te puedo hacer aquí. Yo sé que la gente en la área dramática está ahí, sientes presión, yo también, pero esta vez no me voy a dejar presionar, así que no las miro. Finalmente, ¿con quién se queda ese hombre? ¿Con el personaje interpretado por Lorena Capetillo, su mujer, o este amor de adolescencia? A la vuelta de la pausa comercial, ¿por qué? ¡Gracias! 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 Me gusta mucho. Me quería preguntar por la vida. Ponga guasile. Ponga guasile. Máximo. Bueno, pero es una actriz espléndida. Yo me pongo nervioso cuando me tocan escenas. Pero es mala, que me hace bolsa, me trata de lo peor. Que nunca merecía su hija, que nunca, que era un pobre tipo. Como que me dice toda la verdad, entonces me hiere. Oye, pero es mala, 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 mala. Pucha, es que en fondo ella tiene que solventar su mentira para siempre. Para sobrevivir ella. Sí. Manipuladora debe ser. O sea, puede que en algún momento de la historia se arrepienta o se dé cuenta del daño que le hizo a su hija, pero en su momento ella lo hizo por sus convicciones, por el deber ser. ¿Y quién se va a arrepentir? No sé, no sé, espero que sí. Ahora, ¿cómo perdona a una hija a una madre por hacer una cosa así? ¡Oh! Súper difícil. Habría que ser demasiado así como, como medio de alaylama porque en el fondo tú nunca te superaste, o sea, superaste ese dolor y hay una escena de ese adelanto que como que tú la vas a ver, ¿ustedes no tienen relación? No. No, nada. No. O sea, tú a ellas le dices como usted. Sí. La primera parte. ¿A mi mamá? Sí. La trato de usted. Sí, ya. ¿Me están distanciando? No, 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 no. No, de hecho, ella hasta el día de hoy me maneja la vida bastante. Ah, es muy manipuladora y controladora. Sí, lleva un papel para la coca. Y a ti te ningunea todo el tiempo. Máximo. Bueno, yo me llamo en la teleserie Lautaro Cáceres Alihuenco. Hay una relación ahí también con el mundo mapuche, con el mundo del agua, con las conexiones con el agua. El niño que adoptamos también viene de una zona de la región de los lagos, de Mauyín, que significa cascada. Bueno, Lautaro también es un nombre súper importante en nuestra historia, un nombre que va contra todo. Alihuenco significa el árbol que resiste la corriente del río. Ya, pero a tu suegra no le gustan nada de estas cosas. Nada. y nada. Nada, entonces nos conocemos la universidad, la niña bien y este picante que viene colgando en la micro. Entonces decide separar los caminos y para eso generan una trama para alejarnos cada vez más. pero a mí algo me dice en el fondo de mi corazón que esa hija está viva y tengo que luchar por ella aunque no me lo crea nadie, aunque no tenga pruebas lo voy a hacer, voy a insistir. Soy de idea fija, un personaje de idea fija que va como un cometa sin importarle lo que vaya. ¿Hace cuánto no hacías teleserie? Desde La Reina de Franklin, que era un rato largo. Pero que era una comedia más de muchos personajes, era muy en coro. ¿Dos años era? ¿Dos años? No, eso fue como... ¿Tres años? No, yo creo que unos seis años atrás. Ah, mira, tanto tiempo ha pasado. En tiempos prepandémicos. Prepandémicos, imagínate. Claro, harto rato. ¿Qué tipo de escena es la que más funcionan ustedes dos? Todas. 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 Todas no las grabamos. Es la que viene. Mira, es muy difícil regular eso de repente que es la pregunta de la Carla. Yo creo que mucha gente subyace ese interrogante de decir ¿qué me pasaría a mí? Yo creo que eso va a pasar con el espectáculo. ¿Qué me pasaría a mí al enfrentarme a un amor que fue muy importante? De la adolescencia. Y tiene esa carga también de haber un embarazo que se concretó o no, que llegó a un final feliz o triste, pero hubo una historia muy fuerte. Entonces, este personaje también cada vez que la ve tiene que controlar eso, cerrar esas puertas muy bien, que tienen que estar muy selladas para que no se pase en el aire, en el humo, en el agua. Yo creo que, claro, les ocurre esto como que vuelven a tener mariposas en la guata cada vez que se ven, pero tienen al mismo tiempo un objetivo tan tremendo y tan grande en común, el de convencerla de que la cabra puede estar viva, de que la hija puede estar viva. Ella con el miedo de abrir esa puerta de dolor que ya tenía cerrada. Y no hace que le daño también a las parejas que son... Oye, mira, me voy a mandar otra porque, en verdad, bueno, tenemos que correr nomás, así que la idea dramática lo siento. Tenemos, me voy a poner como Paulina. A ver, vamos. Fíjese bien, tenemos imágenes exclusivas de nuestra próxima teleserie. Ni siquiera la idea dramática la ha visto, ni siquiera a los protagonistas. Una acuciosa investigación del departamento de la NASA de Mega. Vamos a... Vamos a la pausa comercial, más imágenes, más adelantos de nuestra próxima teleserie junto a los protagonistas. No se la vayan, ni siquiera. Oiga, puedo pedir algo. Es que es notable esa escena en que la luz está sentada, tú llegas, se miran y llega a oler la guata y al tratar de hacer... Ay, pero a la Paulina le pasan todo eso. Me impresiona. A ver, mira, mira, mira. Sí. Vamos. Claro, sí. Pero hay que la música también... Sí. Sí. Sentir la música. Yo siempre siento... Este es como un subtexto mío, así como que la veo y... está en mi primer amor. Imposible pensar en Chayán para la gente de mi generación. Bueno, ¿cuándo parte hagan la invitación? Sí. Ay, sí. Este miércoles, próximo miércoles... A las... 22. ¿Es miércoles 22? Sí. 22, sí. Exactamente la hora no la sé, pero va pegadita, pegadita al final de la tarde oculta que también es imperdible. Así es que nada, que nos acompañe toda la gente. Sí, que nos acompañe toda la gente de todo Chile, está muy buena la historia, es profunda, es romántica, tiene todos los ingredientes, el melodrama, música, se van a enamorar y van a volver a vivir el amor. Hoy el área dramática de Mega la está haciendo porque estamos con la ley de Baltasar que empezó la semana pasada, ahora hasta encontrarte y viene un cambio también luego de que termina Amar Profundo y entra una nueva nocturna, pero mira, espectacular. Uy, sí, la nueva nocturna, época, época. De hecho, José, tú lo llamás y los horarios de la teleserie, no te contesta, no te contesta porque es fanático, fanático, y yo, ¿sabés lo mejor que encuentro todo esto? Que uno siempre queda viudo de una teleserie, la gente de Verdades Ocultas no va a quedar viudo porque no va a alcanzar ni a sentir pena cuando ya la entrega es buenísima con esta otra historia. hay que recordar que los primeros telespectadores de Verdades Ocultas ya fallecieron mucho tiempo. Ya se hacía. Ya hay una generación que, esa generación, claro, o sea, quienes están viendo el último capítulo de Verdades Ocultas son los viñetos de que les conozco. ¿Estás esperando morir el viernes 22? O sea, imagínate. ¡Ay, tú estás la razón! Por qué pases, Sí, sí. Oye, gracias. Qué entretenido. Muy entretenido, muy entretenido. Pero nada, gracias por haber venido y, no sé, pues yo creo que, también contar un poco el método de cómo se graba una teleserie porque yo creo que es distinto a una serie, es distinto al estandopeo que haces con Yerko. O sea, son jornadas mucho más largas. ¿Te adaptas un poco con facilidad? Todavía no me adapto del todo. Todos los días es muy intenso. Hemos pensado ponerle una muela. Acá no usan esa cucaracha. No, no, para nada. No, es, sí, ha sido muy intenso. Uno ve una teleserie y es un trabajo enorme. Continuista, maquillaje, directores, los directores también se saben. Todos tienen que estar muy enterados de los capítulos muy bien leídos para ir iluminando, musicalizando. porque como se graban las escenas no linealmente, uno dice, bueno, tú vienes de una escena que todavía no la has grabado en el fondo. Es como, ya, llegas, te acaban de atropellar, pero el atropello todavía no se ha grabado. Entonces, ¿es difícil para ustedes visualizar la linealidad del personaje? Sí, hay que ser bien estudiosos. Yo soy bien estudiosa. ¿Cómo se hace? Y el compañero no es. El compañero se la leyó entera. Yo me la estoy guardando más, no me quiero, hay algunas escenas que no me las quiero leer todavía. Ah, mira, te las veis guardando. Sí, porque es como terminarse la novela. Es como que cada uno cuando el libro está muy bueno lo quería hacer yo creo que es como armar un rompecabezas que cada uno tiene un método. Hay gente que parte por el margen, otro parte por el ojo. Ah, voy a partir por los barquitos y después me voy a ir a poner en el bosque. tienes razón, ¿ah? Y uno va descubriendo cosas, pero uno va construyendo, pero yo en este momento ya le estoy agarrando el gusto, pero estaba muy, muy nervioso. Pero se están pasando bien. La primera semana estaba a punto de decir, no puedo. Pero tú tienes horas que pude. No, pero es que es algo totalmente nuevo. Eso suena raro porque con tu experiencia, como tú eres, es como extraño escucharte. En otra forma, yo creo que es como la gente juega a fútbol y después se meten a futsal, fútbol, más tipo de salón. Pero no habías hecho drama. Y otra, otro el piso, se pegan los zapatos, se pegan los zapatos, se pegan pegados. ¿No habías hecho drama en televisión antes? No, mira, generalmente me encasillaban mucho en personajes que... Claro, miraban siempre en personajes simpáticos, pero ahora es que decirle a alguien así a las 8 de la mañana, que no tienen ningún vínculo, te amo, Catalina. Bueno, a la Berta le miraban. claro, es como, vamos, vamos. No, es admirable el trabajo que hace la gente que hace teleseries. Yo realmente me saco el sombrero. Me pongo muy nervioso con todo porque veo que todos están como jugando en calama, como que ellos en su cancha, el local, y yo estoy como acostumbrándome todavía a la temperatura. pero lo ha hecho increíble y además que lo que más se agradece el Dani es que ha trabajado desde un lugar súper honesto, con mucha humildad también, porque uno también tenía miedo de, yo lo conozco de hace muchos años, pero no trabajando juntos, y decía, qué humildad ser, porque también, no sé, porque está, hay un súper exitoso, va a llegar con un ego así tremendo, con su manager y su acompañante y nada, súper sencillo, súper humilde, súper llano para trabajar, qué bueno. Bueno, miércoles 22, después de Verdades Ocultas, estrena Hasta Encontrar, la invitación está hecha y todos los que están viéndonos a esta hora por las pantallas de Miega. Nos vamos ya, se corta la verdad, nos vamos, quiere prensa, chau, chau. Chau, 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 chau.